El Comité de Damas realizó una conferencia de prensa para el anuncio de un bingotón en pro de tres casos que realmente necesitan la ayuda de todos. En los medios de prensa, para hacerles saber que el Comité de Damas sigue trabajando, ahora está organizando un bingotón donde será una tarde muy bonita y divertida con la intención de recolectar fondos para apoyar a estas personas que se encuentran en un estado de salud muy difícil. ¿Cuándo se va a realizar el día? El día 27, frente a la municipalidad, y el valor es 5 soles. ¿27 de junio? De junio, sí. Muy bien, cuéntenos cada uno de los casos. El señor Marcial Mendoz no tiene cáncer al hígado, está en una etapa muy difícil. La señora Gravielita del Puente Peña tiene cáncer a los huesos, y el niño tuba tiene una válvula en el cerebro. Bueno, gracias a una donación del señor Julio Bazán, del señor comerciante del mercado de Casagrante, nos ha donado mil boletos, mil bingos, ¿no? Y es con eso que nosotros queremos ejecutar. Ya nos han empezado, hemos empezado a vender, ¿no? Y con ese dinerito vamos a poder ayudarle a ellos, ya más casitos. Ajá. ¿Cuáles son los premios? Los premios, aquí están. El primer premio son 150 soles, el segundo premio 300 soles, el apagón 500, y el cuarto premio sorpresa, ¿no? Van a haber muchos premitos sorpresa. Lastimosamente, dos de los tres casos se encuentran en fase terminal, y lo que se pide es darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Así es, señorita. Solamente queremos apoyar en calidad. Ajá. Ya lo sabe, este sábado 27 de junio, todos a apoyar por una buena causa. Bueno, este, 5 mil soles. 5 mil soles, que se le ha repartido equitativamente. Sí, lo vamos a repartir con su medicamento, ¿no? Lo que ellos necesitan. Ajá. Bueno, ahora nosotros seguimos trabajando, tenemos muchos casos, tenemos casos de psiquiatría que estamos atendiendo, tenemos casos para vivienda de que estamos trabajando. Ahí va a haber muchas sorpresitas. Estamos trabajando arduamente, arduamente, para apoyar a estas familias. Agradezco, de verdad, a toda la población, a los medios de prensa por estar aquí. Sé que difundirán este programa de trabajo del Comité de Damas, que solamente será a favor de recolectar este fondo para apoyar a estos señores que lo necesitan. ¡Suscríbete al canal!